Muy buenos días, bienvenidos al canal, un día más, fantástico día, jeje, vuelvo a una pregunta que os hice ayer, ah, por cierto, esta tarde os recuerdo que haremos el sorteo de esos dos bonus de 50 dolarcillos para que podáis ir a PrimeXBT a tradear gratis, y es la mejor forma de empezar, primero con futuros, no es que no arriesgues dinero, pero estás arriesgando beneficios, es decir, al final ese dinero que te dejan para tradear, si tú sacas beneficios a partir de ahí, jeje, con un solo dólar, construyes un imperio, ya te lo digo yo. Bien, pero dicho esto, importante, los mercados tradicionales hoy abren, pues bueno, empiezan como con un poquito de ganas, vemos el DAX que está subiendo un 0.32, y bueno, podemos ir, por ejemplo, el IBEX otro 0.56, y vemos que los futuros del SP500 están ahí, bueno, pues un poquito también ascendentes, ascendentes, que no alcistas, así que bueno, eso nos va dando una pista de lo que podemos ver. Os recuerdo que tenemos algo importante, ¿y qué tenemos importante? ¡Ay, la reunión del follow-up! Marzo 19.20, para joder el día del padre, el día 19 y el día 20, pues se reúnen, y pues ya sabemos que será el Powell Ranger a decirnos algunas cosas de las suyas el día 20. ¿Esto va a influenciar sobre los mercados? Sí, sí o sí, porque además veis que tiene un asterisco, y esta es una reunión que está asociada con un sumario de proyecciones económicas, y es súper importante, estas marcadas son súper importantes porque son las que nos van diciendo, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo otro, o creemos que vamos a hacer, es decir, son un poco más explícitas a la hora de desgranar, ¿no? Todo lo que puede pasar a lo largo del año, por lo menos desde aquí hasta la siguiente en junio, los próximos tres meses los tenemos ahí, ¿vale? Así que bueno, tenerlo muy en cuenta, porque creo que esto es bastante importante, y oye, pues luego ya, cada cual con lo suyo. Bien, dicho esto, importante, pum, Shiba crece, y Eclipse a Bitcoin Ethereum, se ha metido un rally en, dice, ascenso silencioso, joder, silencioso para el que no lo haya seguido. Pero madre mía, los Shibas, ¿cómo han ido, eh? Muy, muy bien, yo sé más de uno que estará muy, muy contento, ¿eh? Bien, y importante, el precio Solana supera los 200 dólares, por primera vez en más de los años, y desplaza a BNB. Lo podemos observar ya en el CoinMarketCap, BNB la cuarta, o en realidad la tercera, porque el títer no deja de ser una stablecoin. Así que yo no sé, realmente yo no las pondría aquí, de hecho en mis listas es que no puedo decir, es que esto, porque es un uno a uno con una moneda fiat, con lo cual sigue siendo moneda fiat, aunque sea menos, digamos, controlable, o como cada uno lo quiera llamar. Pero, oye, la tercera es Solana, la cuarta es BNB, y la quinta es Ripple XRP. Vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo cómo van cambiándose. Tenemos por aquí Cardano, también queda la de las suyas, un poquito todavía. Avalanche, Doge, Shiba, Shiba, el 11, que en realidad es el 9, o sea, ni tan mal. Y Polkadot, el 12, que en realidad es el 10. Aquí tenemos a Tom, el 13, así que bueno, y Chainlink, evidentemente con Tron, pues tenemos aquí. Y este, chicos, de verdad, esta es la lista en la que principalmente debemos reflejar lo principal. Ese principal dinero, ¿vale? El resto, ya que están por ahí, por el 500, por el 2000, por el tal, están muy bien. Pero, ojo, yo diría que hasta el 50 más o menos, ¿vale? Podríamos decir, venga, vamos a tomar, a hacer una buena selección. Bueno, de hecho, yo la tengo hecha, pero ahí es pública, y ahí va, ¿vale? Pero, ojo, a partir de aquí, ¿vale? Hay que tener cuidado. Esto no quiere decir que no tengamos que tener cuidado con Dog With That, ¿vale? Mantel no sé lo que es, evidentemente no sé lo que es todo, imposible, ¿no? First Digital USD, pues bueno, todas estas que hay por medio, pues si empezamos a quitarlas, si nos vamos al 50 y tantos, ¿vale? Pero, simplemente, os digo, cuanta más capitalización, más liquidez. Y eso que es un mercado no demasiado líquido todavía, el mercado cripto, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero bueno, la noticia es eso, Solana reclama su puesto, se acerca a Ethereum, ya está detrás de Ethereum, porque la realidad es esa, que está la tercera detrás de Ethereum, y le queda un mundo, ¿vale? Ten en cuenta que Ethereum tiene casi cinco veces la capitalización, 91, ¿vale? Market Cap, 429. O sea, ojo al dato, porque todavía le queda bastante por tirar y bastante por subir para parecerse a Ethereum. Ya veremos, ¿vale? Pero bueno, lo que se dice, ¿no? Ethereum para las entidades, bueno, más oficiales y os ordena para las empresas. Ya veremos, a ver cómo pasa y en qué queda todo eso. Bien, dicho esto, vamos a aquí. Bitcoin, Bitcoin de momento esa resistencia que tenemos ahí marcada, estamos en Bitcoin una hora, pues está intentando ya un toque, otro toque, llama a la puerta, mínimos que han ido ascendiendo poco a poco, ¿vale? Pues a ver si es verdad que lo pasa. Y ahora la pregunta del millón, es la de siempre, si nos vamos a los futuros del CME o nos vamos inclusive a la lista de los, lo diré, de los ETFs, ¿a alguien le ha, o sea, les ha afectado para algo la caída de fin de semana, en la que mucha gente, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado, que nos vamos al guano! Ya estamos yendo prácticamente a 45.000, incluso menos, he visto yo por ahí. Y sin embargo, la gente que está en ETFs, a pesar de que eso no es Bitcoin, eso es mierda, no sé qué, no sé cuánto, no han sufrido. Y esto es una realidad. No han sufrido ni lo más mínimo. Evidentemente, los que estáis ahí detrás, que yo sé que la mayoría de vosotros ya controláis bien este mercado, jugáis vuestro app, saquéis ese beneficio y os preocupa más bien poco, ¿vale? Os preocupa más bien poco porque lleváis una buena gestión de cartera, ¿sí? Y a partir de ahí, pues tampoco se hace mucha pupa. Cualquier movimiento, simplemente esperamos. Simplemente esperamos y en base a eso ya actuamos. Vamos a ponerle la línea aquí. Porque esta línea de tendencia, ¿vale? Toque, toque. Estamos esperando que haga un toque y pierda 50 o gane y vaya otra vez arriba. Entonces, bueno, lo dicho, ¿vale? No sufráis, no sufráis porque no vale la pena. En cuanto al movimiento de 4 horas, vamos a ponerlo aquí y vamos a ampliarlo. ¿Vale? Seguimos igual. ¿Veis? Estamos siguiendo, luchando con esa zona de resistencia. ¿Cuándo vamos a poder ver si se rompe? Pues vamos a poder ver si se rompe en cuanto habla Nueva York. En cuanto habla de Nueva York, vamos a ver el movimiento que pueda haber. Y lo importante, chicos, de verdad, esperar a que las velas cierren. Cuando las velas cierren es cuando de verdad ha pasado algo. Mientras tanto, no. Es decir, a día de hoy, mientras no cerremos por encima aproximadamente de los 69.250, pues no hemos roto esta resistencia que es la que estamos ahora. Le hemos perdido, retesteamos. Si rompemos, vale, conseguiremos ir arriba. Si no rompemos, pues ya sabéis que vendremos al menos a buscar este mínimo. Y eso es el juego del mercado. ¿Así de sencillo? Sí. Ah, pero si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no todo el mundo hace lo mismo? Porque todos somos diferentes. Os lo explicaré dentro de poco en un webinar que haré para todo el mundo en abierto. Bueno, para todo el mundo que tenga ciertas... Ya lo veremos. Ya lo veremos. Vale, entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta. Bien, ¿qué pasa hoy con el total market? Pues el total market hoy se resiente un pelín. El bitcoin, si vemos, vamos a ponernos aquí en diario, pierde un poquitito. Pues el total market, lógicamente, también pierde... A ver, aquí no es. Aquí pierde un poquitito. Vale, pero lo he dicho, hasta que no abra Nueva York y no veamos cómo vuelven a moverse sus ETFs, no podemos dilucidar nada más. En cuanto a la dominancia de bitcoin, hoy sube, y esto es bueno. Bitcoin baja y su dominancia sube, es bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que está recogiendo beneficios de las altcoins, cosa que está bastante bien, y está pasando su dinero a bitcoin. Inclusive, si vamos a la dominancia de las stablecoins, que la tenemos por aquí, vemos que también sube. ¿Veis? 0,84 y 0,75. ¿Vale? Están algo menos de un puntito, por ahí están subiendo. Esto quiere decir que hay dinero que se está refugiando en ellas, parte de las altcoins, y en bitcoin. Por eso la dominancia del mercado sube. ¿Todas? No, evidentemente. Yo creo que viene, sobre todo, dinero de las más pequeñitas. Vamos a ver qué pasa con las altcoins. Arbitrum cayendo. Estábamos en semana de ayer y ya estaba yo metiendo... Estaba yo ya muy tarde, demasiado tarde haciendo el vídeo. Entonces, Arbitrum lleva varios días cayendo. Estamos posiblemente en zona de soporte. Tenemos que la tocamos una vez. Aquí fue una resistencia. Tocamos, tocamos, tocamos. ¿Vale? Estamos tocándola. Si la perdemos, bueno, pues tenemos todavía un poquito más abajo otra zona, pequeñita, 1,43. Que estaría bastante bien, ¿eh? Poder comprar y recomprar cosas como Arbitrum, que van haciendo zonas de acumulación y suben, zonas de acumulación y suben, pues no está absolutamente nada más. Bien, en cuanto al resto, ¿qué tenemos en ganadoras, perdedoras? Bueno, pues la parte más negativa tenemos en torno al 12%, entre el 12 y el 10% tenemos aquí a Matrix, Ordiswap, Zef, Depindao, 8,6. FHB, Polis. Ahí lo tenemos, un 7,60 contra el USD. Ahí está tonteando contra... Visto, ¿cuál tp1 global? ¡Cómo molo! Contra el dólar en Kraken, ¿vale? Es diferente, es muy diferente, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionamos. LPT Hitec, bajando un poquitito. Esto, a ver, es que ayer se pegó una machada, un 31%, entonces que baje esto no pasa absolutamente nada. AKRLC Near HDX. Buena cosa, HDX. Está en zona de soporte, ¿vale? No es una línea, el soporte es una zona. Intentó romperla, luego fue a arribar, ahora vuelve a probarlo. Está tonteando a ver si lo consigue romper. Si lo rompe, bueno, pues tendremos mi zona de compra, ¿vale? Mi zona de compra la tengo aquí. A partir de, un poquito por encima de, ya sabéis que no compro justo siempre en el sitio, compro un poquito antes, igual que no vendo justo en la resistencia, vendo un poquito antes. A partir del 1,70, 1,75, 0,175, creo que puede ser una buena compra. Hasta, pues eso, más o menos hasta la parte de abajo, hasta el 1,50, 0,150, estaría bastante bien. SIS también baja un poquitito, Flux, NACA, SHIBA, hoy baja un 6%, después igual, toca soporte y rebota, y hoy, pues bueno, a ver, a la espera de lo que pasa en Estados Unidos, ¿vale? Básicamente, DOGE, RIO, también está bastante bien, que la tenemos ahí olvidada, porque como está en un exchange aparte, pero lleva más de un 50% de beneficios. POLIS, bueno, pues lo he dicho, ¿no? Esta sí es la gráfica importante de POLIS, la que estamos siguiendo. No ha podido, de momento, tocó la resistencia una vez, se vino a la línea de tendencia, varias veces en la línea de tendencia, mínimos ascendentes y máximos ascendentes, y a ver si vuelve a romper esa resistencia. Lo importante es, el momento que la rompa, pim, pam, tómala, casitos. No hay ninguna resistencia, ¿vale? Y ya dijimos, es un 100% de resistencia, resistencia. Desde donde está el precio ahora, no es un 100%, es un 138%, ¿vale? O sea, duplicar cada 100 pavetes que le pongas, o 50, yo que sé, pues tienes 100, pues guay. También tienes el riesgo de que se vaya para abajo, evidentemente, ¿vale? Evidentemente. Bueno, pues esto en cuanto a pérdidas, vamos a ganancias, que también hay que verlas de vez en cuando, aunque hoy son un poquito menos, que son los cortos de Bitcoin que ganan un poquito, han conseguido superar y cerrar por encima de la zona de resistencia, y van camino de la siguiente. Esto no está mal, ¿vale? Esto no está mal, creo que es algo importante que debía pasar en el mercado, y nos da, bueno, pues indicios, ¿no? Son pequeños indicios. La presión bajista empieza a subir, pero bueno, ya sabéis que no es muy potente hasta que no llega a la zona superior. Pero a partir de esta línea roja que le tengo marcada, más o menos, entre esta verde, las 800 puntos y 1000 puntos, empieza a ser interesante la presión bajista, ¿vale? Empieza a ser interesante, no definitiva, muy potente, es entre estas dos marcas que tengo aquí, entre 1500 y 2000. Noodle, Musk, Nord, un 6%, Key, un 7%, Bond, Ceres, RMR y Tita, ¿vale? Tita que sigue, vamos, Tita sigue desatadita. Me encanta, me encanta, lo está haciendo muy, muy bien. Así, bueno, luego ya cada uno lo que tenga en su cartera, fantástico, y oye, sí, lo que has elegido, aprovechalo, y de verdad, no hagas swaps entre altcoins. No, es que esta, uy, parece que no, y cuando has cambiado a otra, resulta que se dispara, y ahora no, ahora lo cambio a esta porque me cago, y cuando se cambia, se dispara. O sea, hay que tener paciencia porque a cada una le va llegando su momento. AVAX, Avalanche, ahí lo tenemos, rompió esta resistencia, ha roto ya una histórica súper importante, ¿vale? ¿Veis? Este máximo con toda esta zona de apoyo, la rompió a la alza, pues ahora le toca entre esta siguiente resistencia y esta zona que acaba de romper a intentar consolidar el movimiento para ya irse, pues prácticamente después a los 105. Melos, dos puntitos a la alza. Bueno, pues estamos ahí también con Melos. Muy bien, la verdad es que se están haciendo unas cosas muy, muy buenas con algo tan pequeñito. Y Solana, vamos a terminar con Solana, porque está a punto de llegar a esa línea roja en los 220. Y oye, una vez que pase el máximo histórico, entramos en terreno desconocido. Creo que antes debería de venir a esta línea de tendencia como mínimo y apoyarse. Ojalá viniera a esta que ya ha cumplido una, dos, tres y cuatro veces. Sería ideal un retroceso, ¿vale? Lateral, descendente hacia la zona de... Bueno, depende de lo que termine de subir ahora, ¿vale? Pero yo creo que debería de venirse a la zona de 150. Y bueno, a partir de ahí, pues volverá a rebotar. Muy, muy bien, muy potente. Pero bueno, ya sabéis que esto puede seguir haciendo aquí dientes de sierra durante mucho, mucho tiempo. Dicho esto, terminamos con Bitcoin para cerrar el análisis mañanero. De momento, por debajo, ¿qué tenemos? 67, estamos en 67, 850. Lo dicho, si no podemos con la resistencia, y ahí a lo largo del día ya iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos que de momento no hemos podido con la zona que dejó ayer domingo, pues nos vendremos a buscar otra vez esa zona de mínimos en 65, 300. A partir de ahí, oye, pues fantástico. Todo lo que retrocedamos, yo creo que, y estoy bastante de acuerdo con una noticia que hay por ahí que he leído de soporte en la zona de 60, creo que es una zona bastante maja para soportarse, pero esto es simplemente un indicio, un punto, una zona en la que podríamos soportarnos, porque ya sabemos que todo lo que sube mucho puede bajar mucho, y todo lo que no hemos retrocedido y no hemos probado soportes, podemos empezar a probarlos ahora. Así que, chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.